Vamos a conocer ahora a un robot humanoide que tiene razonamiento en tiempo real. ¿Se acuerdan de Figure One, el robot que vimos acá en la pantalla, que ya puede hablar gracias a ChatGPT? Bueno, su equivalente chino, su competidor de China, ya puede hacer lo mismo. Escuchen un poco. Le habla en chino, obviamente, y le contesta, el robot le pide Mañana tengo un viaje, ¿me podrías acomodar la remera, doblarla? Él le dice sí, por supuesto, y procede a doblar la remera. Ahora, muy parecido a este robot, Walker S, es el nombre de este robot, de la empresa UGTEC, que tiene el programa de inteligencia artificial Ernie Bot, todo de China, es muy parecido a Figure One, que es un robot de Estados Unidos. ¿Pero cuál es la diferencia? Son muy parecidos. Pero la diferencia principal, en lo que sabemos hasta ahora, ahí voy, pero miren, escuchen, le dice, ¿terminaste de doblar la ropa? Sí, terminé. La levanta, el hombre la agarra y le dice, le da un consejo de moda, ¿con qué pantalones puedo usar esta remera? Y con pantalones negros sería más elegante para ocasiones formales, le dice el robot. Hasta sabe de moda el robot. ¿Tiene los movimientos más lentos, puede ser? Sí, es más lento. Figure también es lento, pero este es más lento, aunque es bastante preciso. Acá le pide que acomode estos bloques. Es bastante preciso igualmente. Yo lo que recién iba a comentar sobre dónde radica la diferencia, porque se sabe muy poco. Es más, en la página web de la empresa, entramos con la producción para averiguar datos, y hay muy poca información, casi que nada. Pero este sería para aplicaciones industriales, no tanto para propósitos generales, como si tal vez lo es Figure. Está diseñado específicamente para ese sector, el industrial. De acuerdo, acá lo que hacen es mostrarnos un poco cómo dobla una remera, que tal vez eso no lo haría, para que nosotros veamos cómo ha avanzado. Lo que tiene de nuevo, porque lo habían presentado el año pasado a Walker S., es que tiene integrado este programa de inteligencia artificial. Lo mismo que pasó con Figure, que le integraron el programa de ChatGPT, más conocido que este, que Ernie Bot, para que pueda hacer esto, entender lo que le piden y reaccionar. Acá vemos cómo le cambian algo, le mueven el bloque, y él, sin embargo, no pasa nada, yo sigo y lo arma él. Y le preguntan, ¿cómo te aseguras que sos eficiente y preciso? Y él comenta que gracias al programa de inteligencia artificial que tiene, puede decidir qué hacer para cumplir con lo que le piden. Por eso mantiene esa conversación también. Efectivamente. Walker, ¿me voy a ir a la reunión? ¿Puedo ayudarte con este vestido de tu mano?